de la 28 hasta la 40 este por ejemplo las tallas vienen de diferentes marcas y las tallas por ejemplo vienen de la igual de piel ese es carnaza carnaza ok y padres de la hebilla aquí de una calavera estos en cuanto los tiempos y louis vuitton también se ve muy padre esto de 95 de mayoreo grandes para ajustarse de hecho no vienen las marcas es como un italia entonces igual es de metal vean esta en plata con hola cómo están bienvenidos al canal yo soy nai el día de hoy nos encontramos en novedades y m en donde vamos a poder encontrar cinturones este es un lugar nuevo si quieren conocerlos los invitamos a que se queden hasta el final y les recordamos que todos los días tenemos contenido nuevo no olviden por favor ir a suscribirse al botoncito rojo de ahí abajo y darle clic también a la campanita para que youtube les dice cada que publiquemos un nuevo vídeo y ahora sí vamos a comenzar hoy venimos a conocer cinturones y m este es un lugar nuevo es un puesto nuevo lleva aquí aproximadamente un mes pero nos cuentan que tienen otro puesto que está más adelante sobre la misma calle y otro más que ya tiene más tiempo que está en joaquín herrera y bueno ellos se llaman cinturones y m y están ubicados en la calle peña y peña casi esquina con circunvalación ahí les estamos mostrando para que puedan ver un poquito de aquí enfrente justamente están enfrente del neto también como para que lo tengan como mayor referencia y la otra esquina es la calle manuel doblado para que ustedes ubiquen entre manuel doblado y circunvalación están cinturones y m ellos los pueden atender los días miércoles jueves viernes sábado y también los días lunes en un horario de 9 de la mañana a 4 30 de la tarde el día de hoy va a ser el favor de acompañarnos chuy hola cómo estás bien me da mucho gusto chuy cuéntanos por favor cuál es su forma de venta es decir te podemos comprar desde un cinturón o es únicamente mayoreo no de hecho este nosotros tenemos menudo de mayoreo este mayores a partir de tres piezas del mismo precio o sería seis piezas de diferentes precios un modelo está súper bien o sea por ejemplo yo me voy a llevar este cinturón y este y este pero si cuesta lo mismo y es mayor o seis de diferentes precios y diferentes las formas de pago que nos aceptas este bueno por ejemplo aquí podemos aceptar transferencias efectivo y al igual que cuando se hacen envíos también para transferencia el monto mínimo de compra de cuánto es un para envío sería de 1500 o si viene por ejemplo en autobuses de aquí de los que se paran de por aquí no no tiene ningún costo bueno ahora sí que las piezas que quieran pero para pagarte con transferencia aquí tiene al tiene que ser algún monto mínimo de compra o si te quiero comprar no sé tres cinturones me los aceptas con pago en efecto en transferencia y muchísimas gracias y envíos ya nos dijiste que si haces en compras a partir de 1500 pesos si es enviar por medio de paquetería el gasto de paquetería va por cuenta del cliente y si viene su autobús aquí al centro de la ciudad de méxico entonces no hay monto mínimo lo que ellos quieran ok tiene algún monto que tú se los lleves a su autobús no igual tampoco y muchísimas gracias y bueno el número de whatsapp para los pedidos es el 55 29 69 57 35 se los vamos a dejar anotado en la pantalla y también en cajita de descripción para que ustedes lo tengan y si algo de lo que les vamos a mostrar les gusta puedan hacer sus pedidos o puedan venir directamente aquí al puesto cuentas con alguna red social este sí nos encontramos como cinturones y en facebook nada más facebook muy bien muchísimas gracias y ahora si te parece si comenzamos de este lado y cuéntanos qué tipo de cinturones manejas de qué material son bueno manejamos de todas las calidades por ejemplo este que les voy a mostrar es materiales para uso rudo es como tela aunque si está muy reforzado y me gusta este tiene un costo de 55 de mayoreo 70 la pieza ok les digo que me gusta porque trae los orificios y entonces se puede ajustar este no lo tienes que cortar no tienes que hacer más hoyitos ya nada más se va recorriendo y listo sí y de hecho este tienes colores manejamos más colores por ejemplo ahí no se ven tenemos verde militar color mostaza ok aquí te faltan colores entonces muy bien en 70 dice una pieza 55 de mayoreo muy bien y luego estos de aquí este de este lado tenemos son unas muestras de los modelos de dama si estos son sintéticos bonitos bueno en este viene por ejemplo tallas de la 28 hasta la 40 y el costo es de 30 de mayoreo 50 a un muy buen precio material es sintético es sintético muy bien y este tiene el mismo costo pero igual es bueno es igual de dama pero viene un poco más delgado más delgadito como para ropa de vestir está muy bien también color camel o negro igual por ejemplo en dama tenemos otra calidad que viene siendo en piel igual tres colores mismas tallas de la 28 hasta la 40 y tiene un precio de 60 de mayoreo 80 la pieza ahí está un súper precio y lo padre es que podemos comprar desde una pieza si queremos para uso personal oye si queremos para venta pues se pueden comprar más artículos si de hecho así y por ejemplo pasamos con el de caballero estos que les voy a mostrar es modelo de piel y son diseños que aquí manejamos ajá por ejemplo este su modelo con costura este tiene un costo de 75 de mayoreo 95 la pieza este por ejemplo las tallas vienen de la 32 hasta la 42 y manejamos nada más son tres colores de los que manejamos negro miel y café café tres colores y está muy bonito también si este y este tiene los mencionas sí y no se ven súper padres tenemos este otro modelo igual es de caballero igual es piel así es diferente ese es un poquito más ancho y las costuras vienen diferentes no se vienen así como que los laterales si hasta la textura de cambia verdad también ok igual bien de la talla 32 hasta la 42 y cuánto cuestan son 75 por mayoreo 45 la pieza igual tenemos modelos lisos a la corte se me terminó el color negro pero igual somos de los envíos ah ya vean y este cuánto cuesta igual en 75 mismo precio mismo precio este por acá por ejemplo con la hebilla ah con la hebilla con la hebilla plateada ahí está bonito si de hecho este modelo es muy muy vendido igual se lo piden mucho vean la hebilla y se ve si está pesadita porque luego viene como muy frágil pero en este caso no otra de la hebilla que manejamos es de metal ajá y si el grabado miren también también de piel verdad ese es piel ay miren y viene con la punta también así de hecho este modelo lo tenemos en 120 de mayoreo pero por el precio más que nada por la hebilla el tipo de hebilla exacto si todos los acabados están súper bien estos también son como de lona no? este azul por ejemplo si mire este otro modelo si este es de lona ajá igual viene de poche tenemos igual colores ah ya mismo negro miel café y este viene como de marcas no? también viene de varias marcas ajá y este otro no es vean de tela es la verdad no se me olvidó el nombre del material el material pero este así muy rígido no? también este es doble vista ah ok igual lo conocen como diésel ajá y este en cuanto lo tienes? ah se me olvidó el nombre este lo tengo en 55 de mayoreo ajá 70 la pieza 70 muchas gracias vamos a seguimos con el guest? si este modelo es carnaza ajá igual es para uso rudo ajá viene de diferentes marcas ajá y las tallas por ejemplo vienen de la 32 hasta la 42 ajá igual vienen con ajá los modelos son de cuero estos son lisos ajá este es un cuero 100% si y pues igual manejamos tres colores la mayoría lo manejamos en tres colores que es negro miel y chupo que son como que los más combinables no? los más solicitados ajá este viene de una talla por ejemplo hasta la 44 más grande un poquito más grande y tiene un costo de 98 de mayoreo y 110 la pieza muchas gracias vean estos también se ven súper padres esos son todos son del mismo modelo verdad chupo? este si ese es igual es un mismo modelo ajá ese tiene un precio de 55 de mayoreo 70 la pieza igual de pieza? ese es carnaza carnaza ok igual tienen de diferentes marcas para que ustedes puedan elegir tallas que manejas en estos chupo? las tallas que manejamos es de la bueno son chicas meninas y grandes ah muy bien y luego este es el mismo verdad de arriba? el mismo este es el que nos mostraste? ajá el de ti vean estos también están súper padres vean la hebilla aquí de una calavera estos en cuanto los tienes? este por ejemplo en grabado tenemos el precio de 80 de mayoreo ajá ya como por aquí con hebilla más grande? no no bueno dorada dorada les haré en 85 estos 80 80 y los de dorada 85 85 miren les vamos a ir sacando un poquito para que vean como vienen por acá eh de la punta vienen igual de metal o? este no este viene es normal por favor todas vienen así ah ok viene así un poquito redondeada no? vean ahí está el detalle de esta está muy padre y hay de diferentes marcas miren acá este como les digo esto es haciendo referencias a diferentes marcas de Gucci, Louis Vuitton también se ve muy padre acá este es el de 85 que nos mencionabas verdad? ajá toda la hebilla dorada del 85 es super padre aquí estos de que material son? este es sintético sintético nacional o importado? eh todo es nacional todo es nacional ok bueno ahorita los acomodamos miren tienen en blanco, en negro, en café que es como un clásico de la marca hay tornasol también miren en café que está abajo igual se ve súper bonito acá tienen esta opción que también las cebillas son lo que les gusta mucho a los chicos verdad? si de hecho si es muy vendido y luego por acá cuéntanos que más tenemos de este lado de tengo este modelo si este es bien en carnaza ajá igual viene costureado toda qué lindo diseño este igual manejamos talla chica mediana y grande y tiene un costo de 55 de mayoreo, 70 la pesca ay está súper bien de precio ajá pasamos a este lado por ejemplo algo más vaquerón un estilo vaquero si manejamos estas cebillas ah vean también de metal verdad? las cebillas me gustan mucho si viene todo metalizado el acabado está muy bonito vean son tres modelos diferentes ajá luego a veces cambia por ejemplo la figurita de este ajá y este tiene un costo de 95 de mayoreo 110 una pieza y la correa es piel ay si ahí se ve igual todos estos modelos vienen chica mediana y grande pero bueno se puede recortar la ventaja de este es que se puede recortar muy bien por este lado estos por ejemplo estos son diferentes no? ah si este es un modelo este viene bordado a máquina y es de pie está muy bonito todo este es bordado si todos los detalles son bordados este tiene un costo de 95 por mayoreo ajá 110 la pieza son estos verdad los que están por acá va cambiando también el bordado ajá cambia mucho por ejemplo hay caballos ajá gallos alacranes también como dices tú como más vaquero no? ajá más vaquerón aquí miren estos de Hermes ajá Ferrari hay diferentes marcas los que están al lado ah si de este si ahora en color negro se me acabó pero manejamos igual color negro ajá el negro el camel y el café verdad? este es un material sintético ajá y esta se maneja bueno la mayoría vienen grandes talles grandes porque se puede ajustar ajá ya son recortables y manejamos varias marcas bueno los grabados ahí vienen ajá todas las las marcas que manejas este es igual el de abajo si verdad? ajá parece que sí igual también hay Levi's ahí Louis Vuitton por acá tienen más opciones todos estos verdad? son igual ajá aquí ya cambian que vienen como ajá grabado el chile grabado verdad? ajá viene más este y cuesta lo mismo o cambia el precio? eh por ejemplo estos grabados el precio es de 48 de mayoreo ajá y el liso es de 46 de hecho no cambia tanto la vida no cambia mucho ok los dos se ven muy bien pero pues ya depende de los gustos no? si de hecho si y por ejemplo para revender en cuanto los podrían dar más o menos? ah he tenido clientes que por ejemplo todos estos los dan en 120 en 100 eh pues ya dependiendo también varía mucho la zona si verdad? pero si tiene muy buen margen de ganancia porque mínimo lo puedes vender al doble de lo que te cuesta si de hecho por ejemplo los de marca ajá los estamos vendiendo en 180 ajá hasta en 250 no? yo los he llegado a ver estos por acá por ejemplo son de niño? ajá tenemos este modelo de niño este es un material sintético ah igual manejamos en piel pero ahorita no tengo ajá este tiene un precio de 30 de mayoreo 45 una pieza esta manejamos igual talla chica mediana y grande ajá y son tres colores los que manejamos negro el miel y el café ahí están los tres colores y por acá estos son tirantitos verdad? son cinturones de resorte ah ya son más chicos también para los bebés bueno los niños bueno tenemos varios modelos y este es ajustable ese es más grande más chico la ventaja de este es que se puede ser exacto para los niños y que es más cómodo uno para ellos también más flexible estos en cuánto los tienes? en 12 de mayoreo 12 de mayoreo estos de aquí son de niño o son nada más más delgaditos? igual es de niño también es de niño ah miren también hay de marca para los niños otro modelo por ejemplo tenemos modelos lisos ajá con marcas como Tommy Hermes Louis Vuitton también tienes ¿cuesta lo mismo o va? ay perdón va variando este tiene un precio de 30 de mayoreo 30 cualquiera ok las cebillas aquí son cuadraditas pero tienen al lado de esta opción donde las cebillas son como la de los grandes no Chuy? ajá igual de niño? o dama ese es para uno usa la dama para dama para dama este de qué tallas tienes? ese igual viene la mayoría vienen grandes para ajustarse ajá de hecho vienen las marcas es como una talla entonces ajá miren ahí les mostramos un poquito las cebillas para que ustedes las puedan ver ¿en cuánto nos dijiste que hoy perdón? ese sale en 65 por mayoreo 65 mayoreo miren de cualquier modelo nos dijiste que lo tienes en miel en negro y café ¿verdad? ajá y estos de aquí ah de estos de aquí es de otro precio por ejemplo tenemos estos modelos de aquí sí son varias marcas que están en 70 por mayoreo serían como estos 70 ¿cualquiera de estos acá arriba? ajá cualquiera de aquí ajá y por ejemplo esos son de 70 ajá de este lado de aquí de la calavera perdón de la LB ¿sí? hasta acá le salen 75 ah ok yo pensé que eran los mismos pero no me confundí miren esta calavera también se ve súper padre esta no es plateada sino que viene como cromada ¿no? con color negrito aquí miren esta por ejemplo viene mate y también se ve súper padre igual es de metal vean esta en plátaco negro aquí con las iniciales de Calvin también miren miren ¿nos dijiste que cuestan? 75 por mayoreo 75 ¿también esta que es más grande? ajá esta es igual el precio de esta de acá arriba 80 ah ok muchísimas gracias Chuy ¿cada cuándo te llegan modelos nuevos? sí por lo regular cada semana cada semana cada semana tienes opciones nuevas y por lo que veo es como que manejas para las personas que quieren algo más discreto más serio más unisex y también para los chicos chicas que buscan así como que lleve alguna marca algún estampado ¿no? como lo que está de moda ahorita muchísimas gracias Chuy ¿algo más que nos quieras mostrar? sería todo muchísimas gracias Chuy recuerden que aquí los vamos a poder encontrar los días miércoles, jueves, viernes, sábado y lunes ¿verdad? ¿en qué horario Chuy? de nueve a cuatro y media de la tarde ok tu mecánica de venta nos dijiste que es desde una pieza mayor a partir de tres iguales del mismo precio o seis diferentes ¿verdad? en cuanto a precio para envíos la compra mínima es de $1,500 el gasto de paquetería va por cuenta del cliente también puedes llevarle sus productos a algún camión algún autobús de aquí de la zona sin costo de envío y no hay un monto mínimo de compra también formas de pago efectivo y transferencia aquí directamente y pues para pedidos igual transferencias o depósitos y bueno esperamos que el video les haya gustado que les haya servido recuerden que la referencia es que están justamente en frente del neto esquina con circunvalación y la otra calle es Manuel Doblado ellos están sobre Peña y Peña ahí les están mostrando para que ustedes puedan ver un poquito más a detalle aquí Chuy los va a estar esperando con muchísimo gusto para mostrarles los productos y obviamente si les gusta alguno también se los puede vender muchísimas gracias Chuy y bueno ojalá que el video les haya gustado que les haya servido si fue así no se olviden de dejarnos sus gorditos arriba de suscribirse al canal si todavía no se suscriben les vamos a dejar todos los enlaces en cajita de descripción también toda la información del lugar va a estar en cajita de descripción me despido les dejo un abrazo y nos vemos pronto bye